hola hermanos de semillas de fe hoy nos vamos hasta el pueblo de santo domingo en la ciudad de piura perú donde en agradecimiento por librarlos del cob y 19 porque en ese pueblito no se ha registrado ningún caso sacaron por las calles a la virgen a su patrón santo domingo y al santísimo con mucho fervor con mucha alegría santo domingo es un pueblito donde su gente es muy calurosa muy alegre pero sobre todo fervorosa y muy obediente a dios y por eso dios los bendice librándolos de todo mal Padre nuestro que está seleccionado, que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ha sido un gran voluntad, así la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y aménitos al mundo del Señor de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y aménitos al mundo del Señor de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y aménitos al mundo del Señor, 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 y aménitos al mundo del Amén. Para ti, Señor Santísimo, y para tu Madre, la Santísima Virgen María, gracias también por el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú, para el orden respectivo en esta santa procesión. Vamos a seguir bendiciendo y rezamos el misterio de los rosarios que tenemos que llamar de nuestra dióxica de Churucana, con fuerza, hermanas, ayudando a rezar. En este primer misterio reflexionaremos con el cuidado y la defensa de la vida. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Después de marcar los pavos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño de su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Gracias.